¡Suscríbete al canal! Allá, 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 allá me quiero ir, es seguro que un día después por fin me iré, a un lugar donde todo lo que haga me salga bien, a un lugar donde no haya problemas que resolver. Allá, 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 allá me quiero ir. ¡Suscríbete al canal! Donde seres muy pocos humanos se matan entre hermanos para poder vivir. Una cosa mueve al mundo entero y los hombres niegan su destino. Donde mira este mundo ciego que ya no mira al cielo y se alejó de Dios. Me parece que un día de estos me voy a ir a un lugar donde el hombre que quiera me quiera a mí, y la gente no busque otra cosa que ser feliz. Allá, 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 allá me quiero ir. Este mundo está muy confundido. El mundo está muy confundido. El mundo está muy confundido. Y los hombres niegan su destino. El mundo está muy confundido. Donde mira este mundo ciego que ya no mira al cielo y se alejó de Dios. ¡Suscríbete al canal!